La reunión se celebra en cumplimiento del mandato consignado en la declaración de Bruselas de la segunda cumbre de jefes de Estado y de gobierno que tuvo lugar el año pasado en Bruselas, en Bélgica, bajo el lema de modelar nuestro futuro común, trabajar por unas sociedades prósperas, coaccionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos, uno de cuyos acápites dice lo siguiente, como muestra de nuestra voluntad de imprimir mayor dinamismo a nuestro diálogo político, acordamos dar instrucciones a nuestros ministros de Relaciones Exteriores para que se reúnan entre las cumbres, además de ocuparse de sus funciones en la preparación de estas, con el fin de garantizar un seguimiento exhaustivo de las decisiones adoptadas en ellas y para mantener un diálogo regular de alto nivel entre nuestras dos regiones. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!